del Partido Verde coincide con organizaciones de la sociedad civil en hacer modificaciones al dictamen de leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, entre las que sobresalen que ciudadanos encabecen los comités. El caso es que no hay acuerdo. El PRD y el PAN dicen que el Partido Verde y el PRI están obstaculizando todo y yo lo tengo en la línea telefónica. Pablo Escudero, senador del Partido Verde. Senador, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Adela. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, es un placer estar contigo, Adela. A ver, cuéntanos, ¿en qué están? ¿En qué van? ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Luego no van? ¿Qué pasa? No, mira, yo creo que... No van a las sesiones. No, todo el mundo va a las sesiones, Adela. Lo que pasa es que se están viviendo en el Senado dos momentos. Una en la que los senadores y los presidentes de los partidos andan pensando en las elecciones, en temas electorales, en cómo sacar raja política de estos temas y otro, pues que hay un trabajo serio, una revisión jurídica, pues de todo lo que implica en estos sistemas, de todas las leyes. Es un paquete complejo, complicado, donde está la ley general del sistema anticorrupción, la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos, la ley orgánica del tribunal fiscal, la ley de fiscalización, la ley orgánica de la administración pública, la ley general de archivos, la ley de protección de datos y luego esas hacer que se hablen con la constitución, con los tratados internacionales, con los principios de debido proceso, con los principios de presunción de inocencia y luego con toda una parte procedimental compleja en donde si nos equivocamos, Adela, pues esto se va a caer. Si redactamos mal cómo se hace una notificación, se va a caer. Si no respetamos el debido proceso, se va a caer. Es decir, hay un trabajo técnico, jurídico que se está haciendo, por supuesto, donde hay avances, donde es un trabajo tardado sin duda, porque tiene que ser un trabajo bien hecho y cuidado. Pues es una exigencia de la ciudadanía. Por ejemplo, la ley 3 de 3, ¿por qué ustedes no la quieren? No, nada más alejado de la realidad, por supuesto que la queremos. La ley 3 de 3, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, donde el tema no esté en un artículo que es, me imagino que al que se refiere, declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal, lo que ha tenido la complejidad 3 de 3, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, yo te diré, donde más nos hemos tardado es en describir las conductas, las conductas de las faltas graves administrativas, donde están cohecho, peculado, desvío de recursos, pico de influencias, donde hemos tenido que hacer relaciones muy cuidadas, Adela, para que no sean iguales a los tipos penales. Si en leyes administrativas ponemos tipos administrativos idénticos a los que tiene el código penal, pues lo que pasa es que los abogados de estos servidores públicos o de estos empresarios, pues van a ir a contraargumentar a la parte penal diciendo que no fueron sancionados por la misma conducta en la parte administrativa, es decir, requiere de una complejidad y de un detalle y de un estudio para poder hacer las redacciones. Yo te diría, lo que más trabajo nos ha costado es la descripción de estas conductas que no sean iguales, aunque se llamen iguales las del código penal, que la descripción de la conducta no sea igual. Tenemos descripciones específicas, pero también tenemos una descripción de un cajón desastre, por decirlo así, donde si alguna de estas conductas no está en estos tipos administrativos pudiera caer en algo más genérico. Hemos estado muy pendientes también de cómo se va a realizar la sustanciación del procedimiento de responsabilidades, quién tenía que valorar las pruebas, si eran los órganos de investigación o era el tribunal. Hemos estado revisando jurisprudencias, hemos estado revisando las tesis de la Corte, hemos estado revisando los tratados internacionales. Es decir, hay un trabajo serio e importante para que este sistema sea un sistema potente, fuerte, que sirva. Hemos estado trabajando con las organizaciones, con la Fundación Espinosa Iglesias, con Transparencia, con el INCO, con Fundar, con los del TEC de Monterrey, con México Evalúa, en temas de redacciones, importantes revisiones para que esto funcione. Lo otro, Adela, pues es un crimen electoral, hombre, hay 12 elecciones en este país y los presidentes de los partidos pues hacen bien en estar viendo cómo ganan sus elecciones. Pues sí, pero más allá de eso, esta es una exigencia de la ciudadanía, de la sociedad, o sea. Por supuesto, la chamba de los senadores es hacer que eso se haga bien, Adela. Pues sí, pero es que no nos pelan, no nos pelan, senadores. No, si los pelamos que han estado en los debates con nosotros todas las organizaciones de la sociedad civil, Adela, hay cuenta de ello, hay más de 100 intervenciones de las organizaciones civiles, más aún, estuvieron en mesas de análisis con nosotros, debatiendo con nosotros como si fueran senadores en parlamento abierto. Hay un ejercicio inédito en el Senado de lo que ha ocurrido. Nunca habían estado ciudadanos sentados con los senadores debatiendo con las reglas del Senado por alusiones personales, rectificación de hechos, intervenciones, uso de la palabra. Ha sucedido un ejercicio inédito en el Senado. Entonces, ustedes no, el Verde no está haciendo un bloque con el PRI para bloquear la iniciativa 3 de 3, por ejemplo. Por supuesto que no, no hay ningún bloque de nada. Y yo mi papel es como presidente de una comisión donde tengo que hacer estas reacciones jurídicas, constitucionales. Y para decirte muy claro, este sistema tiene que ser tan potente, tiene que ser tan fuerte, que en este sistema no podemos ir sin el PAN, no se puede ir sin el PRD, no se puede ir sin el PRI y no se puede ir sin el Verde. Si no tenemos un consenso entre todos de que esto sirve, que es potente, que es fuerte, que tiene dientes. Si no mandamos hacia afuera un mensaje de que hay un acuerdo político, de que esto debe de servir, pues la verdad es que se perderá. Pero entonces lo que estamos viendo es que no va a salir en este periodo. Yo creo que sí, nosotros estamos trabajando. Quedan unos días nada más. Estamos a marchas posadas, yo espero que sí, el plazo constitucional, hay que recordar que se vence el 28 de mayo. Pero a mí me gustaría, y para eso hemos estado trabajando con las organizaciones civiles, de tener un documento el día de mañana por la noche y tener por lo menos 3 o 4 de estas leyes aprobadas y luego empezar con las que falten, ¿no? Pero hay que ir a las reuniones, ¿no? Han ido a todas las reuniones, Adela, se han ido a todas y cada una de las reuniones. Hubieron reuniones, ¿no? Déjame decirte, ya sé a cuál te refieres. Hubieron unas reuniones en las que estaban citados los ciudadanos, en donde se estaban votando en el pleno, Adela, 40 nombramientos de embajadores y donde una de las comisiones, que era Justicia, que estaba en esa reunión, que preside Fernando Llunes del PAN, estaba votando Justicia para Adolescentes. Bueno, pues esa es la realidad del Senado. Cuando hay trabajo y tienen que irse a votar para los embajadores, pues hay que votar, si no, no hay corum y no se pueden votar los embajadores. Y de ahí se determinó hacer intercambios de documentos para poder avanzar en esto. El decir que no se van a las reuniones, pues es un tema político electoral, no corresponde a la realidad. El Senado es un Senado dinámico que está trabajando, que tiene que cumplir no solo con esto, sino con todas las obligaciones que tiene. Te repito, ese día se estaban votando más de 40 embajadores, pues los senadores salían a votar y la otra Comisión Justicia estaba votando Justicia para Adolescentes. Estaba sesionando en otra sala, ¿no? Entonces, voluntad hay. Me parece que hay un trabajo técnico, jurídico que se está realizando y te insisto, pues hay un tema, un clima electoral. Entonces, dos elecciones, no podríamos ser ajenos a eso. Nosotros estamos trabajando para tener un documento técnico, jurídico, que sirva, que sirva a México, que sea potente, que tenga adientes, que sea eficiente, que empodere a los ciudadanos, que los sistemas los presidan los ciudadanos. Ahora, el último día de sesión es este jueves, ¿no? Del periodo ordinario, digamos. Pudiera correrse hasta el viernes, efectivamente. Ya, pero se suponía que se iba a trabajar todo el viernes, sábado y domingo, ¿no? Para sacarla, pues se trabajó. Tengo la página, más de 200 comentarios que recibimos de estas organizaciones. Hemos estado intercambiando redacciones, hemos estado corriendo en la matriz los supuestos de cada una de las conductas de las faltas administrativas, graves, no graves. Hemos estado puliendo, como te dije, el catálogo de conductas para que no choque con la parte penal. Hemos visto cómo caminamos hacia las presidencias de estos ciudadanos en el sistema, en el comité coordinador y en el comité de participación ciudadana. Hemos establecido respecto al Tribunal Fiscal Administrativo, salas especializadas para que conozcan. Hemos ido detallando el procedimiento de responsabilidades desde la recepción de pruebas, la valoración, el desahogo de las pruebas, los alegatos, cómo debe de hacerse. Hemos estado haciendo revisiones de debido proceso de las mejores prácticas internacionales. Es decir, es una complejidad de un trabajo, por supuesto, no hemos descansado en el trabajo. Y yo agradezco desde aquí a las organizaciones civiles, que hay que decirlo, tienen muy buena voluntad, están en un muy buen plan de hacer las cosas, de ver cómo hacemos que funcione, de hacer las correcciones que se tengan que hacer y de ir para adelante. Este yo te diría no es un tema de partidos ni de bloques, Adela, el que lo vea sí se está equivocando. Este es un tema jurídico de revisiones constitucionales, de que sea un sistema eficiente y por lo menos yo como presidente de una comisión que tengo el mandato de 128 senadores, a eso estoy abocado, a que tengamos un muy buen documento que sirva y lo estoy haciendo de la mano de las organizaciones. Oye, ¿hay coincidencia y consenso en cuanto a cómo nombrar al fiscal? Sí, ahí hay una minuta que se recibió de la Cámara de los Diputados. ¿Me hablas al fiscal especial o al fiscal general? Es que aquí hay que recordar, nosotros hicimos una reforma constitucional para darle autonomía a la PGR y que se convirtiera en fiscal general. Esa fiscalía general tiene abajo dos fiscales especiales, uno en delitos electorales y uno en anticorrupción. Sí, el fiscal anticorrupción me refiero. Sí, el fiscal anticorrupción, hay una minuta que llegó de la Cámara de los Diputados que no está turnada en mi comisión, que está turnada en la Comisión de Justicia y ahí tendrá que definirse qué se quiere hacer. Si optar por ir con esa minuta para sacar toda la ley secundaria de la fiscalía, optar por ir con esa minuta o optar por analizar una nueva iniciativa que acaba de presentar el PAN y el PRD, eso está en la Comisión de Justicia y tendrá que optarse por alguno de los dos caminos. Ahora, la idea es que el fiscal tenga autonomía y tenga independencia. Por supuesto. En eso todos tienen que estar de acuerdo con eso. No, por supuesto. El fiscal anticorrupción y el fiscal general de la República también conoceremos una propiedad distinta a la que hay hoy. Esa es una reforma constitucional que ya probamos. Se va a convertir la Procuraduría en una fiscalía general, autónoma, independiente y fuerte. Pues esta fue la reforma que hicimos el año pasado en el Senado de la República, de la por supuesto no pudiera ser de otra manera, ¿no? Y así lo mandó también y así se pronunció el presidente de la República por que hubiera esta fiscalía general autónoma, ¿no? Que es un gran paso, ¿eh? Pues sí, me parece que sí, que tiene que ser autónoma, que tiene que ser independiente. Pero el nombramiento, ¿cómo va a ser? Pues te insisto, hay que ver las dos minutos, hay que ver la nueva iniciativa de PAN-PRD. Es que de eso depende si es autónoma e independiente o no. No, depende el nombramiento, qué tipo. Si va a ser una auscultación de las organizaciones civiles en el Senado de la República donde se pone una terna para que sea votada en el Senado y que se manda para que sea y con una posibilidad de veto del Ejecutivo o no veto del Ejecutivo. Lo que depende es el sistema del nombramiento, no la autonomía, que es lo que se tiene que revisar, ¿no? No, sí, sin duda, pero también la autonomía en mucho depende de cómo, del método de elección, porque si va a ser otra vez por cuotas de partidos y etcétera, o sea, es lo mismo de siempre. Sí, mira, yo te diría que en esos temas evidentemente lo que siempre dispone la Constitución es que existe una mayoría calificada y donde tengan que estar todos y que todos estén avalando a un fiscal fuerte que tenga la calidad moral para hacerlo, el conocimiento, que tenga independencia de los partidos, que dé garantías al país y esa es una decisión del Senado de la República en la que tiene que haber un compromiso de todos, ¿no? No se podrían repartir, pues no hay con qué repartir eso. Me parece que ya hay un tema muy importante, muy serio en el Senado, pues donde todos están pensando lo mismo que el fiscal general de la República, tanto como el fiscal especializado en anticorrupción, pues tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente, tiene que ser fuerte, ¿no? Yo la verdad es que creo que en ese sentido caminan las cosas. No habría manera de hacer algo diferente. Pues ojalá, de veras ojalá. Entonces, ¿cuál es tu cálculo en los tiempos, pues? Pues bueno, yo lo que veo, a mí lo que me gustaría es que este paquete de cuatro iniciativas fuera acompañado, que fuera avalado por las organizaciones civiles. También como te decía que no podemos ir sin PAN, sin PRD y sin PRI y Verde, pues tampoco podemos ir sin las organizaciones civiles, que lo vieran bien el documento, que estuvieran convencidos de que así es, que ellos han sido parte de la construcción también de este documento, que lo vieran, que pudiéramos avanzar con eso, y que hubiera un calendario para ir sacando las leyes secundarias que faltan y las adecuaciones que hay que hacer. Incito, es un tema muy complejo. Hay temas que no son tan sexys como este, pero que son importantísimos, como la ley general de archivos o la ley de protección de datos, ¿no? Si no tenemos esto, pues bueno, el sistema no jala y estaría incompleto, ¿no? Son temas que a lo mejor no son tan vendibles, pero son temas que hay que entrarles y que hay que hacerlos bien y hay que tener una ley general de archivos que es súper importante para este país también, Adela. Falta mucho por hacer, falta mucho trabajo. No me queda duda, pero ¿habrá o no habrá para este periodo ley anticorrupción? Pues sí debe de haber. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo para acabar con un producto jurídico técnico que convenza, que sea fuerte, que sea empujado por los mismos ciudadanos, y pues yo estoy confiado que sí, eso se lo presentaremos al PRI, al PAN, al PRD, y pues ahí va a ser fundamental el papel de las organizaciones civiles también, sin duda. Y luego, pues de un acuerdo político, si se decide que vayan las 10 leyes que faltan juntas, implicaría pues esperar a construir todo lo demás, o si se le da un empuje con estas cuatro leyes. Y eso será una decisión de la Junta de Coordinación Política con la Mesa Directiva, donde están citados PAN, PRD, PRI, Verde y todos los partidos, y eso será una decisión política, ¿no? Yo con lo que estoy ocupando es un trabajo técnico jurídico con los amigos presidentes de las otras comisiones que están dictaminando conmigo, con el senador Alejandro Encinas y con el senador Fernando Ayuntas. Sale. Pues muchas gracias. Gracias, Pablo. El agradecido soy yo. Gracias, estamos muy atentos. Gracias, Pablo Escudero, senador del Partido Verde Ecologista de México.